Puerto Rico, un hombre y toda una familia se llevaron el susto de sus vidas al encontrarse con una enorme boa en el inodoro de manera tan sorpresiva, que de sus gritos se enteró parte del vecindario. El hombre que se topó primero con el largo reptil es un puertorriqueño de nombre Gualdemar Miranda, quien en su inicio de mañana, caminó hasta el baño y al levantar la tapa ahí estaba el animal. Escuchamos que Gualdemar gritó y luego nos llamó, nos pidió que miráramos bien dentro del inodoro. Al principio pensamos que era materia que no había bajado, pero él nos insiste en que miráramos bien, cuando vimos la cabeza de la boa, contó Valeria Santiago, a llegada de Miranda. De inmediato los afectados alertaron al servicio de emergencias y minutos después funcionarios de la policía ambiental llegaron al sitio para extraer el animal. De acuerdo con la publicación, al parecer, la boa estuvo escondida en el inodoro y entró a la vivienda por un descuido de los dueños. En esta nota, largo reptil video bañó boa inodoro.